Tu nombre lo han tomado Todos los secuaces, tu amor lo han cambiado por olvido Y mientras me persiguen yo he de hallarme Alejado de ti pero contigo Y mientras me persiguen yo he de hallarme Alejado de ti pero contigo Tu silencio me duele, me contiene Y oscurece el camino que yo sigo Ya no sé que esperanza me mantiene Alejado de ti pero contigo Ya no sé que esperanza me mantiene Alejado de ti pero contigo Las horas de vivir están cansadas Cuando la soledad es un castigo Me siento en nuestras noches separado Alejado de ti pero contigo Me siento en nuestras noches separado Alejado de ti pero contigo Y cuando llegue el día esperanzado Solamente un recuerdo irá conmigo De aquel tiempo de amor De aquel tiempo de amor Tiempo pasado Alejado de ti pero contigo De aquel tiempo de amor Tiempo pasado Alejado de ti pero contigo Nuestros nombres de ayer ya distanciados Nuestros nombres de ayer ya distanciados Y cuando llegue el día esperanzad Necesitaremos el camino que suenca Y cuando llegue la síntoma Y yo çıkbo en las noches separadas Y yo big eyes Y yo estoy equivocada Y yo poco de amor Tiempo pasado LeOO ¡Lai, lai, 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 lai! Hay que borrar las horas que me alejan, y el silencio que oculta lo que digo. Derribaré las puertas que me dejan, alejado de ti pero contigo Derribaré las puertas que me dejan, alejado de ti pero contigo La 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 La, 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 la...